El ETF sobre Ethereum Spot ha sido aprobado. Joe Biden pretende anular el desarrollo cripto en Estados Unidos, posicionándose en contra del Congreso. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloquea la creación de una CBDC emitida por la Fed. Ayer, 23 de mayo, la SEC aprobó el ETF sobre Ethereum Spot para BANEC, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK21Shares, Invesco Galaxy y Bitwise. La SEC aprobó los cambios de reglas que permiten que los ETFs de Ethereum al contado sean listados y debuten en sus respectivos exchanges. Aunque se han aprobado las 19B4, los emisores de ETF aún necesitan que la SEC apruebe sus respectivos estados de registros S1 para que los ETFs de Ethereum al contado debuten oficialmente en el mercado. Y esto podría tomar días, semanas o incluso meses. En otras palabras, el estreno del ETF de Ethereum Spot aún está por ver. Con total seguridad, sucederá, pero aún no sabemos cuándo. Y ahora vamos a ver cómo Joe Biden se está poniendo muy duro respecto a la evolución y desarrollo del ecosistema cripto. Pues la Comisión de Bolsivalores de los Estados Unidos ha implementado una regla llamada SAP 121, que obliga a los bancos a mantener las criptomonedas de sus clientes en sus balances. Esto se considera problemático porque aumenta los riesgos financieros para los bancos debido a la volatilidad de las criptomonedas y genera costos adicionales de gestión y seguridad. El Congreso aprobó una resolución para anular esta regla. Y ahora el presidente Joe Biden debe decidir si la veta o la aprueba. Biden ha indicado que probablemente vetará la resolución para mantener las medidas de seguridad actuales. Sin embargo, si esta ley fuera eliminada, facilitaría el desarrollo de la industria cripto. Los bancos podrían entonces adoptar las criptomonedas con mayor facilidad, lo que permitiría una integración más amplia y rápida de estos activos en el sistema financiero tradicional. Esto podría fomentar la innovación y el crecimiento en el sector de las criptomonedas, beneficiando tanto a los bancos como a los usuarios. Por lo tanto, a nosotros nos interesa que Joe Biden no se salga con la suya en su intento de vetar la resolución que ya ha sido aprobada por el Congreso de la regla SAP 121. Los siguientes pasos a seguir será conocer en una primera instancia si Joe Biden finalmente veta o no la resolución, ya que si finalmente no la veta, entonces todos contentos, pero en el caso que la vete, será entonces cuando el Senado de los Estados Unidos, siempre y cuando ganen en una mayoría de 2 a 3, podrían forzar la aprobación de esta resolución, siendo indiferente lo que nos diga el tío Joe Biden. Y aquí mucho ojo con lo siguiente, porque la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tras una nueva ronda de votaciones, han aprobado un proyecto de ley presentado por el congresista Tom Emmer, el cual prohíbe a la Reserva Federal, a la FED, la emisión de una criptomoneda emitida y regulada por la entidad gubernamental. El congresista Emmer nos dice que el proyecto de ley recientemente aprobado aborda las preocupaciones de que la FED haga uso de la moneda digital como una herramienta que vulnere a los derechos de los estadounidenses, a lo que Jerome Powell, la FED, indicó que seguirán un enfoque completamente diferente al de China, por lo que no la utilizarían como una herramienta de monitoreo. Venga, aquí sinceramente, tanto el congresista Tom Emmer, mostrando una preocupación de que la FED pueda utilizar a su CBDC, el dólar digital, como una herramienta que vulnera los derechos de los Estados Unidos, como la respuesta de Jerome Powell, diciendo que no lo utilizarían como tal cosa, me parece todo una broma, todo un circo, una conversación que no se cree nadie. Pero al margen de esto, tenemos que quedarnos con lo más importante, y es que desde la Cámara de Representantes, se ha dado el primer paso para intentar prohibir a la FED que emita su dólar digital. Desde luego, para que eso llegue a buen puerto, aún tiene que pasar por el Senado, para acabar terminando en la aprobación final de la presidencia de los Estados Unidos. Aún queda mucho camino, y esto por supuesto puede quedar en nada, como presumimos que a largo plazo, así será. Y en lo que respecta a la aprobación del ETF sobre Ethereum Spot, vamos a actualizar entonces nuestro análisis técnico que os presentamos ayer. Pues bien, recuerda como esperábamos que en Ethereum, en esa temporalidad de una hora, el precio siguiera subiendo, pues estábamos ante una Z, donde veíamos que la noticia podía empujar a su cotización hacia arriba a modo de trampa, hasta unos niveles realmente indeterminados, para luego absorber a los compradores y tumbar al mercado. Pues bien, la noticia se dio más tarde, de hecho, esta vela fue provocada por el miedo, ya que la noticia se dio aproximadamente por esta vela, pero francamente consideramos que simplemente nos están haciendo ruido, y que la visión explicada en el vídeo anterior, está siguiendo su transcurso. Te recomiendo altamente, que visualices el último vídeo publicado, si quieres conocer todos los detalles, ya que ahora, te vamos a explicar la importancia del por qué Ethereum nos ha perforado este nivel, y que pensamos que puede suceder en Bitcoin y en el resto de altcoins, Pero antes, venimos a compartir contigo, que durante los próximos 30 días, empezando hoy, BinkX, va a sortear 800 dólares retirables, si le das like al vídeo, ¿qué estás viendo ahora? Te suscribes al canal de YouTube de Informe Cripto, y nos dejas un comentario en este vídeo, con referencia a algo que hayas visto en el vídeo. Luego tienes que abrirte una cuenta, en BinkX con nuestro código de referido, y hacer un depósito mínimo de 100 dólares, y luego comenzar a operar, y así podrás entrar en el sorteo de los 800 dólares. Y por si fuera poco, al mismo tiempo estarás obteniendo acceso a Informe Cripto Premium. Es simple, dale like al vídeo, suscríbete, deja un comentario en el vídeo, ábrete una cuenta con BinkX con nuestro código de referido, que eso es tan simple como hacer clic en este botón azul, y te dejo el enlace a esta página web en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Luego, depositas un mínimo de 100 dólares, y comienzas a hacer trading. Este sorteo se va a aplicar para cada vídeo que publiquemos a partir de ahora, por lo que puedes multiplicar tus posibilidades si le das like y nos dejas un comentario en cada uno de los vídeos. Y recuerda que por hacer esto, automáticamente, obtienes acceso a Informe Cripto Premium, que es nuestro canal privado de Telegram, donde realizamos directos prácticamente a diario, en búsqueda de oportunidades de trading en el mercado cripto, donde además los compañeros te comparten sus ideas operativas, donde en esta hermosa comunidad, mejoramos y empoderamos nuestro trading. Así que ya sabes, te lo estamos poniendo muy fácil, para poder ganar 800 dólares, donde encima, por participar en este sorteo, podrás acceder a Informe Cripto Premium. Y por si fuera poco, BinkX ha organizado, un torneo para la comunidad, de Informe Cripto, donde se van a repartir, hasta 1000 dólares retirables. Aquí lo vais a ver, cómo se van a repartir los premios, para los usuarios, ya existentes de BinkX con nuestro código de referido, y aquí abajo vas a encontrar, el ranking de los nuevos usuarios. Básicamente son dos torneos simultáneos, más probabilidad de ganar un premio. Y para participar en el torneo, solo tienes que esperar que el evento comience, que desde el momento de la grabación, faltan 8 horas, y ya podrás hacer clic en registrarte. Amigo, todos son ventajas. Importante decir, que pasar el KYC, para poder ganar los 800 dólares, en el sorteo, de fidelidad, y para poder ganar, los premios. Del torneo de trading, debes de pasar el KYC, algo que yo personalmente, ya he hecho en BinkX hace mucho tiempo, y que ya se está convirtiendo, un estándar, en nuestra industria. Tarde o temprano, todos los exchanges, tendrán la obligación, de que sus clientes, pasen el KYC. Así que hazlo ahora, y no esperes al último momento. Recuerda que encontrarás, todos los enlaces en la descripción, y en el comentario fijado de este vídeo. Y volviendo a Ethereum, ¿qué esperamos? Oye, pues después de esta compresión, del precio, vemos aquí una ruptura, que tiene sentido, que vayamos a buscar un test, quizás con alguna extensión, pero, seguimos dando, esa prioridad, al camino bajista. De hecho, desde esta mañana, ya estábamos valorando, esta subida actual, básicamente, para ir a hacer el test, o para, buscar algo de liquidez, para luego, caer. Si esto es Ethereum, y en lo que respecta a Bitcoin, te recuerdo, muy recomendable, ver el vídeo que publicamos ayer, para entender todo el contexto, porque ya estaba explicado, pero, estábamos esperando, la ruptura de la cuña, tras aprobación del ETF, de Ethereum, básicamente, que hayan vendido la noticia, y ahora, estamos viendo el impulso, precedente a la ruptura de la cuña, que es, una Z, de ahí, que estemos preocupados, en identificar, el click macro, que puede marcar una diferencia, en un futuro, el cual, por el momento, pensamos que así será, y es aquí, cuando podemos valorar, que el precio, oye, vamos a ver, si nos defienden la zona de defensa, o nos hacen una pequeña trampa, a este nodo de volumen, tan interesante, que identificamos aquí, en este gráfico de order flow, pues estos vendedores, que estás viendo aquí, francamente, han empujado, a la baja el precio, y aquí, pueden querer, decir la suya, es por ello, que sí, esperamos que el precio, pueda seguir subiendo, pero, por el momento, seguimos teniendo dicho sesgo bajista, con esa óptica, de que el precio, pueda seguir bajando, si echamos un vistazo rápido, al SP500, lo dicho, mírate el vídeo de ayer, donde explicamos, que, estábamos esperando, la ruptura de esta cuña, con fuerza, y mira si rompió con fuerza, y ahora estamos valorando, la clásica, corrección tras ruptura de cuña, donde hemos identificado, un nodo de volumen interesante, por lo tanto, esperemos que suba, por supuesto, que si ésta no se perfora, va a imprimir fuerza al mercado, bajista, y vamos a ver, si la bonanza del SP500, parece, que para un corto plazo, pueda terminar, al igual que Nasdaq, ha roto la cuña, y ahora, puede estar en una fase correctiva, pero esto, vamos a ver, si sucede, y se lleva todo por delante, te recuerdo, que encontrarás el análisis, completo y detallado, en el vídeo de ayer, que te dejo arriba a la derecha, en las tarjetas de YouTube, teniendo en cuenta, que a la vez, el petróleo, también analizado ayer, estábamos esperando, esta acción climática bajista, esto quedó explicado ayer, ya que después, de esta acción climática bajista, íbamos a valorar, que el precio del petróleo suba, y si el precio del petróleo sube, tiene sentido, que el SP y el Nasdaq bajen, y si el SP y el Nasdaq baja, las cripto también, y echando un vistazo a las altcoins, nos vamos a quedar con Solana, con este cric, que es el representante, hemos roto de una forma miserable, fíjate en un gráfico de 5 minutos, por ejemplo, que significa esta ruptura de un cric, una ruptura pésima, desaceleración, acción climática, vaya, todo esto tiene sentido, el test, entonces, vamos a darle margen, a Solana, a que nos suba, a hacer un test, si quieren, buscar algo de liquidez, pero, siempre con esa óptica bajista, por el momento, lo mismo con Cardano, ya no se habría roto, aquí, pueden venir a buscar, el test al cric, para trabajar esta pauta plana, puede exceder, a buscar un nodo, importante de volumen, que encontramos aquí, miren esta caída de Cardano, como hay estos clusters, importantes de venta, que han empujado al precio, y de aquí hemos extrapolado, nuestro rectángulo, al gráfico tradicional, por eso hay margen, si quiere el precio, de engañar y subir, para valorar, dicha continuidad bajista, y Polkadot, ya nos está amenazando, una zona de defensa, que ahora te explico, pero, aquí puede ser la compresión, esto es una trampa, sobre un cric, explicado muy bien, en el vídeo de ayer, y lo que podemos entonces, valorar, para mí, sinceramente, espero, que no superen la zona de defensa, para hacer una trampa, y a ver si esto coge fuerza, para romper, un nivel serio, y llevarlo, todo, por los aires, pero recuerda, aquí no buscamos, la bola de cristal, ni mucho menos, hay que estar preparados, para acontecimientos, inesperados, o poco preferentes, y entonces, Cardano, se nos plantea, la criptomoneda, que va a ser, la gran chivata, ese niño, niña repipi, de la clase, que se chivaba, cuando, le dejaban el profesor, en la pizarra, apuntando los nombres, de los niños, que se portan mal, pues lo mismo, aquí Cardano, que nos dice, oye, si al final, esta pauta plana, no prospera, rombo la estructura, y recupero, y luego me empiezo a ir, aquí os voy a decir, lo siguiente, esas ideas, de la que os hablo, de ser bajistas, cambiarían por completo, ya que estaríamos valorando, entonces, de una forma muy fuerte, y aquí atentos, a la idea, de una macro acumulación, donde el dinero inteligente, de una forma muy muy frecuente, antes de romper un cric, nos generan, una línea de oferta, en la etapa final, del proceso de acumulación, como estás viendo aquí, crean algo así, como una escalera, el cual, esto podría ser, una trampa de la escalera, para romper con fuerza el cric, y ya irse muy para arriba, y aquí los pro halvings, estarían diciendo, lo dije, para que se entienda, y esto mismo, nos lo está diciendo también Polkadot, fíjate, si finalmente, oye, nos llevamos por delante, la zona de defensa, ahora te explico, qué pasaría con Bitcoin, cogería fuerza la idea, de la línea de oferta, antes de romper el cric, y esto ya, empujaría, pero que muy, pero que muy fuerte, a todo el ecosistema cripto, al alza, es importante entender, que aquí no se trata, de enamorarse, con una idea direccional, por ejemplo, enamorarnos, con la idea bajista, y por mucho que el precio suba, no, no, yo soy bajista, el precio se equivoca, así no funciona, tú tienes una idea, direccional preferente, pero ya de antemano, tienes que entender, cuando vas a cambiar de opinión, de forma anticipada, y cuando digo entender, es comprender, de estructura de precio, de lectura del dinero inteligente, para que nunca nada, jamás sea una sorpresa, y poder actuar, siempre con anticipación, créeme, que estas palabras, valen oro, y entenderlas de verdad, te lo va a cambiar todo, y sería una pena, que te quedes sin entender esto, pero bueno, en Informe Cripto Premium, profundizamos mucho, en todos estos conceptos, y hablamos en directo, con mucha talma, así que amigo, ven y participa, en este sorteo de Binx, para ganar 800 dólares, por dejar un like, suscribirte, al canal, y dejar un comentario, en este vídeo, y venirte con Binx, con estos requisitos, que accederás también, a Informe Cripto Premium, y encima, entrarás, si te registras, en este sorteo, donde se reparten, 1000 dólares retirables, ahí te espero, y hasta la próxima.